Gracias. Gracias. Entonces, ya sabemos que el poder de frenado depende de la velocidad y del medio también. También depende de la carga de la partícula. Entonces, en algunos de los términos, en el primer factor, se ve que tiene una dependencia de Z al cuadrado, ¿verdad? De Z que es la carga. Y aquí viene un ejemplo. Una partícula alfa con beta 0.141 podría tener un poder de frenado másico de 200 megaelectrón voltios centímetros cuadrados sobre gramo. Y se compara con los 50 megaelectrón voltios por centímetro cuadrado por gramo que muestra una partícula pesada de carga 1 en agua S, vamos a decir, un protón. Entonces, depende directamente de Z al cuadrado. Ahora, cuando la velocidad de la partícula es mucho mayor a la que tienen los electrones en las capas atómicas, no se satisfacen necesariamente las ecuaciones de frenado que hemos visto antes. Entonces, los electrones en sus capas del material, ¿verdad? Los electrones del material tienen unas velocidades características que están dadas por las ecuaciones que uno podría calcular, digamos, para el átomo hidrógeno, por ejemplo, con las fórmulas de Bohr y así sucesivamente. Conforme las partículas que vienen, ¿verdad? Son frenadas, esas velocidades no van siendo comparables a las de los electrones atómicos. Entonces, por ejemplo, la capa más interna es la capa K. Entonces, la energía de las partículas incidentes se va igualando primeramente a la velocidad de los electrones a la capa K. Entonces, ya no satisface una condición para usar las ecuaciones anteriores, que era que la velocidad de la partícula tenía que ser mucho mayor que la de los electrones que están en el medio. Entonces, después que sigue frenando, pues ya va a ser igual la velocidad o va a ser cercana a la de la capa L y así sucesivamente. Entonces, la ecuación para el poder de frenado va a tener un valor, valores diferentes, digamos, ya no va a cumplir esa condición. Entonces, se hace una corrección de capa. Se llama una corrección de capa precisamente porque no se cumple esa condición. Ahí se me fue una diapositiva, perdón. Esta corrección de capa consiste en sumar este término de aquí, necesitar este término C sobre Z. Este término C sobre Z incluye esa condición de capa y es el mismo, digamos, para todas las partículas cargadas con la misma velocidad beta. Pero es una función del medio y también de la velocidad de la partícula. Entonces, es la misma función, digamos, como para electrones o para partículas alfa o protones, etcétera, ¿verdad? Pero solo depende de la velocidad y del medio en que se trate. Entonces, por ejemplo, aquí estas, estas correcciones en general están como en tablas o en figuras. Aquí uno podría buscar, digamos, dependiendo del medio, carbón, aluminio, cobre, plata, oro, uranio, lo que sea. Podría buscar la energía de la partícula y el valor de la corrección de capa. Ya, espera un momentito que se me desordenaron las diapositivas. Ahora tenemos el poder de frenau másico para electrones y positrones. Entonces, en este caso, vamos a usar este término tau. Y esta tau va a ser como la energía del electrón o el positrón entre su masa en reposo. Y el poder de frenau másico de colisión va a ser igual a la constante K, que es una constante que hemos visto anteriormente, que depende de la carga al cuadrado de la partícula, del número atómico, del número de masa, de otros valores ahí numéricos. Y luego, esto se multiplica por el logaritmo de tau al cuadrado, tau más 2, entre 2 por i, entre m0, c cuadrado, que es la masa en reposo de los electrones. Entonces, esto al cuadrado, este es un valor que depende del material, solo que este ahí está en electronvoltios, ¿verdad? Luego tenemos un factor que puede ser en esta F positiva cuando hablemos de positrones o negativa cuando hablemos de electrones. Esta F negativa, por ejemplo, para los electrones depende de beta y depende de tau y es como un valor, un número, ¿verdad? Beta lo sacamos a partir de las fórmulas relativistas de la energía cinética. Igual aquí, este factor para positrones también depende de beta y de tau, que son básicamente la velocidad y la energía cinética de las partículas incidentes. Delta es un factor de corrección, que se llama el factor de corrección de polarización, y este es la corrección de k, c sobre z. Ya vimos que son como números que están en tablas este, este y la i. Entonces, en general, uno los busca en las tablas o en figuras. Hay una corrección que se llama la delta por polarización o por densidad. Este efecto es para las colisiones suaves, o sea, colisiones que suceden a cierta distancia del núcleo, ¿verdad? Una distancia más grande que el radio atómico. Es importante en líquidos y sólidos porque el efecto de la partícula, donde pasa la partícula, va haciendo que crezca el campo de column. Entonces, el poder de frenado disminuye. Él va haciendo como una distorsión dipolar, va como polarizando la región donde pasa la partícula, y ese efecto, esa polarización, disminuye el potencial de frenado. Entonces, se debe tomar en cuenta, en ese caso, en la corrección de polarización. Y esta delta es una función de la composición y la densidad del medio. Es importante para energías superiores a la masa en reposo de la partícula. Y entonces, pueden encontrar los valores de delta en el apéndice E, donde también están valores de poder de frenado, del alcance, y también de estas correcciones de densidad. Este efecto sí es importante para la física radiológica. Porque en las cámaras de ionización, es relevante en esas cámaras de ionización, cuando los fotones o electrones tienen más de 2 megaelectrón voltios. Entonces, esos efectos son importantes. Ahora, existe también un poder de frenado másico-radioactivo, que está relacionado con la tasa de producción de Bremstrahlung por electrones o positrones, ¿verdad? Entonces, esto produce un poder de frenado que se puede calcular por medio de esta constante, sigma cero, que es 5 por 10 a la menos 28, centímetros cuadrados sobre átomo, que es la sección eficaz de dispersión. NA es el número de abogadro, Z al cuadrado es el valor del número atómico del medio, A es la masa atómica del medio, T es la energía cinética, y M0 es la masa de reposo de los electrones o positrones. Este VL promedio es una función, y aquí vean, que varía con el número atómico y con la energía de las partículas, el número atómico del medio y la energía cinética de las partículas incidentes. Entonces, en este caso, yo sé que hay una tabla, o sea, para este frenado másico, hay realmente una tabla en el apéndice E, que usted ya lo puede obtener calculado conociendo la energía de la función E, de la partícula de incidente, el electrones o el positrón. Pero para calcularse, entonces, esta función PR vale 16 tercios si la energía cinética es menor a 0.5 MV, vale 6 si la energía cinética es 1 MV, 12 si la energía cinética vale 10 MV y 15 para 100 MV. Esta cantidad no tiene dimensiones. Pues entonces, ahí es la forma de calcular ese poder de frenado másico radioactivo. Este poder de frenado, como ya les dije, también está en una tabla y uno lo puede buscar en el apéndice E. Ahí lo pueden encontrar. Ahora, bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo, no precisamente de esta cantidad de otra, pero ahí vamos a ver cómo lo encontramos. Entonces, el poder de frenado másico total va a ser igual, este que está aquí, al poder de frenado másico de las colisiones más el poder de frenado másico de radioactivo. los dos tipos, los dos tipos de interacciones. Y en el apéndice están los tres, el de colisiones, el radiativo y el total, que es la suma de los dos. Entonces, ahí los podríamos encontrar. Ahora, me voy a devolver porque me salté una diapositiva. ahora, ¿cómo calcular el poder de frenado en compuestos? Tenemos un material que es una mezcla de diferentes elementos. Existe, se usa la regla de Bragg, donde usamos las fracciones de los pesos de los diferentes elementos. Digamos que tenemos la fracción de peso del elemento de número atómico Z1, la fracción de peso del elemento de número atómico Z2 y así sucesivamente. Entonces, el poder de frenado de la mezcla sería la fracción de peso por el poder de frenado del elemento y así sucesivamente. Luego, sumamos todas las fracciones de peso por todos los poderes de frenado. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces ahora vamos a ver la cantidad que se llama la transferencia lineal de energía que está relacionada directamente con el poder de frenado. O sea, no toda la energía que se pierde es cedida al medio absorbente, también se pasa, digamos, a otras partículas. Entonces, esa energía que se transfiere por unidad de recorrido se le llama transferencia lineal de energía con las siglas LET en inglés o ¿cómo era? TLE en español. En este caso lo vamos a simbolizar con esta letra L y tiene unidad de kiloelectronvoltios entre micrómetro y entonces está por esta fórmula que es la densidad entre 10 por el poder de frenado con esta delta aquí mayúscula que es el poder de frenado que incluye las colisiones suaves más las colisiones duras producidas por los rayos delta. Ahorita explico qué es esto. Entonces, este poder de frenado debe tener unidades de megaelectronvoltios por centímetro cuadrado entre gramos y este factor de 10 es simplemente para que tenga las unidades o sea, este tiene unidad de megaelectronvoltios ¿verdad? Y aquí están las unidades de la densidad o sea, para que queden estas unidades se introduce aquí un factor de 10. Esta energía transferida por unidad de recorrido por unidad de longitud tiene unidades de energía entre metros ¿verdad? Ahora, este poder de frenado que usamos aquí es el que incluye las colisiones suaves más las colisiones duras producidas por los rayos delta. Rayos delta son otras partículas que salen de las interacciones de la partícula incidente con el medio a salir otras partículas con energía suficiente para producir otras ionizaciones o otros fenómenos. radios por ejemplo los fotones tienen baja LED baja transferencia lineal de energía y las radiaciones de partículas tienen una alta transferencia lineal de energía porque pueden producir más ionizaciones ¿verdad? o más partículas secundarias que produzcan otras ionizaciones o otras radiaciones. A eso se refiere el libro con los rayos delta son como partículas que salen de los procesos de interacción de las partículas incidentes con el medio y ellas llevan energía para o sea que son ionizadas y que van a producir cualquier otra cosa o otra radiación o otra ionizaciones. Entonces ahora sí me voy a regresar aquí donde estaba. Vamos a ver esta cantidad que se llama alcance lo vamos a representar con esta letra y el alcance de una partícula cargada de un tipo dado un tipo especial de partícula a una energía dada en un medio especial es el valor esperado de la trayectoria P que sigue esta hasta que alcanza el reposo. Entonces por ejemplo aquí viene una partícula con una energía cinética T0 y va a tener un montón de interacciones hasta que esa partícula es detenida en el punto B el valor medio de la longitud de esta trayectoria es lo que se llama el alcance esta es una cantidad que no es estocástica y se establece en unidades de gramos entre centímetros cuadrados porque es densidad por longitud estas son unidades de densidad por longitud por eso usted conoce realmente la densidad del medio puede determinar la longitud de ese alcance de los centímetros o metros pero en general se da en unidades de gramos entre centímetros cuadrados ahora es el alcance es como el valor medio de la longitud de esta trayectoria pero existe otra cantidad que se llama la longitud de penetración que es como decir una cantidad una línea recta del punto inicial al bueno no al punto inicial como la distancia de un extremo de la placa a donde se detiene a la distancia más larga que recorre la partícula no necesariamente es el punto donde se detuvo entonces tenemos el alcance y otra cantidad es la longitud de penetración entonces vamos a a definir otra otra variable que se llama el alcance proyectado que es el valor esperado de la longitud más lejana de penetración cf de una partícula en la dirección más alejada o sea es la longitud más larga o lo máximo que puede penetrar una partícula y las unidades también están dadas en gramos entre centímetro cuadrado que representa una densidad por la longitud ahora hay una forma de calcular esta esta cantidad que es mediante una aproximación y a esta fórmula el alcance calculado con esta fórmula se le llama alcance csda de las siglas en inglés continuos slowing down approximation range range es alcance entonces esta aproximación con estas siglas verdad es la que hace este cálculo se supone que la tasa de pérdida de energía en cada punto de la trayectoria es igual a la potencia de frenado total entonces utilizan el poder de frenado al revés digamos este el inverso del poder de frenado y lo integran sobre todas las energías desde la energía cero hasta la energía inicial para los electrones este valor está tabulado en el apéndice E verdad nosotros no lo vamos a calcular y para propósitos prácticos el alcance obtenido mediante esta aproximación va a ser el alcance de la partícula entonces esta es una forma de calcular el alcance mediante esta ecuación el alcance para partículas pesadas es siempre mayor porque ellas viajan en línea recta a veces no tienen mucha interacción con el medio o sea no tanta interacción como los electrones y como los positrones verdad que siguen trayectorias más complicadas más diferentes mientras que las partículas pesadas siguen trayectorias prácticamente rectilíneas por ejemplo el alcance utilizando la aproximación para protones sobre carbono cobre y plomo tiene esta ecuación de aquí que es de 0 a la 1.77 sobre 415 más 1 sobre 670 y esta aproximación sirve para protones con energías cinéticas entre 1 y 300 mega electronvoltos entonces esta fórmula nos puede ayudar a calcular ese alcance para estas partículas en carbono cobre y plomo ahora para calcular el alcance de otras partículas pesadas por ejemplo porque nosotros vimos que la fórmula anterior es para protones hay una relación entre la masa de las partículas y la masa de los protones que nos permite calcular por ejemplo el alcance para deuterones o para partículas alfa ejemplo calculamos el alcance para los protones con la fórmula de antes lo multiplicamos por la masa de la partícula pesada del deuterón o la partícula alfa y lo dividimos entre la masa del protón y la carga al cuadrado del deuterón o la partícula alfa a la que estamos calculando el alcance hay una relación entre las masas y el alcance calculado para protones y para las otras partículas de mayor masa y carga diferente también ahora vamos a ver estas figuras estas figuras son del número de partículas mono energéticas que penetran una placa de espesor T en medio absorbente entonces si tenemos partículas pesadas que no realizan interacciones nucleares verdad la mayoría de el mayor número de partículas van a detenerse a una cierta distancia T aquí y vamos a calcular lo que se llama el alcance medio de todas las partículas que se llama perdón que es este alcance esta profundidad aquí de de esta profundidad el alcance proyectado medio el valor promedio va a ser este valor pero aún así van a haber partículas que van avanzar una mayor distancia y aquí es donde va a estar el valor del alcance normal verdad esta se considera que es la profundidad de penetración y esta es la profundidad máxima ahora así las partículas sufren interacciones nucleares pues entonces la curva presenta una forma ligeramente diferente para electrones los electrones sufren muchas interacciones entonces por ejemplo tenemos aquí que es el valor esperado este entre paréntesis es el valor esperado del alcance proyectado media de penetración y aún así hay partículas que avanzan mucho más y luego el valor del alcance es más grande porque el alcance es como el valor medio de la proyectoria de la partícula y los electrones tienen partículas muy complicadas entonces este alcance es mayor que la profundidad de la penetración hay una profundidad de penetración máxima hay una profundidad de penetración media y luego tenemos aquí un valor especial bueno que ahorita les voy a mencionar luego para fotones es un caso especial los fotones sufren un decrecimiento exponencial mientras se propagan en el material entonces bueno ya eso ya lo habíamos estudiado pero ahorita les voy a dar la definición del alcance para fotones esperen un momentito voy a devolverme un minuto ajá luego tenemos esta forma de la curva esta forma de esta parte de la curva esta parte de aquí se debe a dos efectos que son la dispersión múltiple son procesos de dispersión de cambio de dirección de las partículas o sea por algún efecto de los que ya hemos estudiado o por otro efecto que se llama straggling que es un proceso estocástico de variaciones de la pérdida de la energía cinética son procesos aleatorios que suceden y que hacen que hayan variaciones que la pérdida de energía cinética sea mayor o menor para una partícula o para otra pero son procesos aleatorios en ese caso digamos este tipo de fenómenos hace que la curva no sea digamos como completamente recta sino que tenga una curva y que unas partículas lleguen a una mayor distancia y otras alcancen menos distancia de la esperada ¿verdad? En ese caso este bueno se da este fenómeno que se llama el straggling que es la diferentes variaciones de la energía cinética o sea que pierde energía cinética por diferentes razones y unas partículas alcanzan una mayor penetración y otras una menor penetración este gráfico por ejemplo es válido para para partículas cargadas como guiones los botones deuterones partículas alfa pero no para electrones porque los electrones tienen un montón más de interacciones y hacen unas trayectorias más complejas que las partículas cargadas más pesadas ahora el alcance para los electrones se puede calcular igual con esta fórmula la aproximación pero los electrones siempre siguen trayectorias complicadas por los efectos de dispersión las interacciones nucleares interactúan electrones con electrones y luego se dispersan entonces se cumple por ejemplo que el alcance proyectado que está relacionado con la profundidad de penetración y la profundidad de penetración máxima es igual a dos veces el valor esperado del del alcance proyectado la profundidad de penetración si los valores del número atómico del medio son bajos entonces esta este valor de aquí de la profundidad máxima se parece al alcance por ejemplo veamos esta tabla tenemos esta tabla y aquí tenemos la energía cinética para de los electrones y tenemos diferentes medios tenemos tres valores para el aluminio para el cobre para la plata y para el oro por ejemplo si la energía cinética de los electrones es 0.05 en el caso del aluminio la profundidad máxima de penetración es 5.05 el alcance calculado con la fórmula esta de la aproximación es 5.71 y representa el 88% del valor o sea es prácticamente el mismo valor conforme se incrementa la energía se ve que pues ahí anda cerca como en el 80% del valor y la profundidad de penetración es bastante cercana al alcance de la partícula pero si se aumenta el número de masa por ejemplo estamos hablando de los últimos tres renglones para el oro perdón si se aumenta el número atómico del medio para el oro la profundidad de penetración viene siendo muy diferente del alcance el alcance va a ser mucho mayor la partícula hace como una trayectoria más complicada y así sucesivamente va teniendo más diferencias va teniendo diferencias considerables con el alcance con la profundidad máxima de penetración todos se entienden sí bueno vamos a ver voy a voy a parar un minutito para hacer una cosita ya voy y Esperen un momentito. Esperen un momento. Esperen un momentito. 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 Esperen un momentito.